aborda el tema de la eutanasia, no es un documento que tenga un rango superior en sí mismo, o sea, no es una encíclica, no es una instrucción doctrinal, no, tiene un rango, en cuanto a documento, tiene un rango inferior. Es sencillamente una carta, pero claro, sí que tiene su aprobación, su visto bueno del Santo Padre. Ahora, si en un momento determinado, como Miguel Ángel ha observado, dice que recalca o recuerda que es una enseñanza definitiva el decir que la eutanasia es totalmente rechazada por la Iglesia, no es porque lo diga este documento por primera vez, sino que está recogiendo algo que ya forma parte de la doctrina de la Iglesia, o sea, forma parte de la doctrina de la Iglesia decir que es intrínsecamente malo, o sea, siempre será malo provocar la muerte de un ser inocente, de un ser inocente. Por lo tanto, si esa afirmación forma parte ya, digamos, del depósito de la fe, Samaritanos Bonus recuerda que es una enseñanza definitiva, pero no es que comience a ser una enseñanza definitiva porque lo haya dicho Samaritanos Bonus, sino que eso ya formaba parte de la fe de la Iglesia. Sin embargo, tiene cosas novedosas que son afirmadas por primera vez en un documento del Magisterio de la Iglesia, como son, por ejemplo, el hecho de que, claro, no porque antes hubiesen dicho cosas contrarias, sino porque no había existido la necesidad de decirlo, como es, por ejemplo, el hecho de decir que no pueden recibir los sacramentos de la Iglesia aquellos que han elegido, pues, la eutanasia, o sea, o suicidarse. Uno dice yo me voy a suicidar, entonces voy a recibir los últimos sacramentos, ¿no? No, no tiene sentido recibirlo. O también, por ejemplo, en el documento se dice que no tiene sentido, pues, que un ministro de Dios o un católico asista al suicidio de alguien con su presencia, de alguna manera, dignificando con su presencia tal barbaridad, ¿no? Vamos a despedirnos de él y asistimos al momento de su suicidio, pues, no tiene sentido. Hay momentos en los que la presencia, pues, puede ser motivo de confusión, confusión, ¿eh? Entonces, eso, por ejemplo, esas afirmaciones en estos terrenos de no poder recibir los sacramentos cuando uno se va a suicidar, o esto que he dicho de que un capellán no debe de estar presente, ¿no? Cuando alguien se suicida, etcétera. Eso sí que no sea, eso sí que es novedoso en el sentido de que nunca la iglesia se había visto con necesidad de decir una cosa así, pero por desgracia había habido alguna afirmación en meses anteriores, pues, confusa o incluso contraria y por eso este documento ha salido a aclararlo, ¿no? No se ha hecho esta aclaración desde un documento con un rango magisterial máximo, ¿eh? Pero suficiente para aclarar, pues, esa confusión que podría existir a este respecto. Damos paso a las...